Al grito de libérenlos ya ya ya, varios hombres y mujeres irrumpieron este lunes en la sesión de un comita del parlamento de Israel para exigir ayuda para los rehenes que permanecen secuestrados por amas en Gaza. Alrededor de 20 personas ingresaron por la fuerza a la reunión de finanzas de la Neset en Jerusalén, donde confrontaron verbalmente a algunos legisladores. De las 240 personas que fueron secuestradas por los milicianos de amas en su ataque a Israel del 7 de octubre, unas 130 personas siguen desaparecidas. Más de un centenar fueron liberados en un pacto con amas en noviembre, mientras que 27 se cree que murieron en Gaza. Al menos tres personas perdieron la vida tras un deslave en el que 47 personas quedaron enterradas la madrugada de este lunes en la provincia meridional china de Yunnan, informó la cadena de televisión estatal CCTV. Más de 200 efectivos fueron movilizados ya en la zona para las tareas de búsqueda y rescate de las personas atrapadas. Prosiguen su curso tras la evacuación de más de dos centenares de personas. Si bien ya se ha hallado a tres personas sin señales de vida entre las que quedaron sepultadas tras el ALUD, las informaciones divulgadas por las fuentes oficiales no informan por el momento de un balance de heridos ni de supervivientes. La Policía Nacional de Ecuador anunció este lunes la detención en territorio ecuatoriano del colombiano Carlos Arturo Landazuri, más conocido como el Comandante Gringo y considerado el líder del Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La detención se llevó a cabo la noche del domingo en un allanamiento a un inmueble situado en la provincia de Imbabura, en el norte de los Andes ecuatorianos, según detalló la policía a través de sus canales oficiales. El Frente Responsable del Asesinato de tres ecuatorianos integrantes del diario El Comercio en 2018 opera entre el Departamento Colombiano de Nariño y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. La Organización Social, denominada Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, señaló que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Argentina han acabado con la vida de 32 personas desde que el actual presidente del país, Javier Milei, asumió el cargo hace 35 días. Denunció en una publicación en la red social EX. En concreto, la Organización Social especificó que 12 de las víctimas murieron fusilados de gatillo fácil, es decir, por violencia policial. 16 muertes tuvieron lugar en cárceles o comisarías. Otro de los crímenes fue un femicidio de uniforme y los tres restantes fueron asesinatos intrafamiliares.